ya regresó en sí ya regresaste en vos misma sabe cómo te llamas cuánto cuando cumplido año es la mayoría de la madre angie como se llama tu papá y tu mamá así así el abuelo y el abuelo de la angie es cierto y el abuelo y el abuelo de la angie y el abuelo de la angie y el abuelo también va tu abuelo huila ay qué lindo tu abuelo pirata vaya angie la pregunta del millón mamá sigue o se queda vamos a pasar los lazos ahorita se queda sigue se queda ok tenemos una baja más amarilla vamos a ver angie vaya amarillo y verdes de allá para acá sí porque así no me pasó yo me pasan ustedes así váyanse para allá no es que el micrófono no llega hasta allá no llega el micrófono qué flow está esto ya se movió el poste pero la pregunta es movido o cuando qué cree usted del pegue se ha expandido del pegue es pegue la bella que va la bien agua 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 el verde y amarillo pasen al otro lado por favor primero el equipo que le toque vamos a ver capitanes ya no hay mucho tiempo así que piedra, papel, tijera a ver quién pasa primero piedra, papel o tijera pasa bueno ustedes dicen quién pasa ustedes pasan vamos a contar primero cuánto hay se reincorpora otra vez la bella y tenemos aquí cuántos tienen ustedes solo Nash no Nash ya no ok ay 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 ya me dolió la mano amarillos amarillos cuántos siguen ustedes cuántos siguen amarillos usted quería soque la mamá soque la galleta usted quería tienen va ahorita tienen baja la Jocelyn sigue la Jocelyn está baja la Chiclín está baja no porque la mano era verde sí y la Angie baja que quiere seguir a dicha desgraciada y la Quacky sigue va o sigue compitiendo ok entonces tiene tres menos vaya entonces equipo verde equipo verde elimine a dos de los que tiene ya sea hombre o mujer yo quede la bella la bella no voy a hacer es que es cierto hija no hay que arriesgarse ahorita está parada está lista para celebrar hija te podés perder la celebración te podés perder la celebración no voy a hacer no voy a hacer que se vayan a demoniar otra vez adiós gracias mucho gusto gracias por venir sí ya estaba afuera así que dos más o sea la bella si la sacan y uno más porque a ellos le faltan tres ustedes van a sacar dos para completar tres y tres o sea de 18 van a competir nomás 15 ajá ya ok pasen al otro lado por favor entonces verdes vamos a poner un límite de tiempo así que alguien que nos ayude con un cronómetro por favor cronómetro cronómetro 30 segundos un cronómetro vos mismo ok aquí lo puede estar esperando para animarlo va señorito yo iba cruzándome allí pero ahí me aventó roja tarjeta amarilla por usted por fingir yo lo vi solo le dijo vete de aquí diablo le dijo así aquí lo puede estar esperando para darle un cronómetro ya puede gritar en la boca se lo va a dar ¿qué grita? tico te amo quiero no un león ahora como ya volvió en sí ya no dice tico te amo allá decía tico te amo tico te amo sí lo dijiste claro que sí ok 30 segundos 30 segundos ¿quién es el nombre de tu vida? este que está aquí ¿cómo se llama? Joshua vale que no estaba consciente ok alpito 30 segundos el que pase más en menos de 30 segundos se lleva la victoria sí no ya ha subido sí ya ha subido pongan unas señas si quieren ahí abajo para que sepan dónde van a salir más arriba de los mojados me guarute más arriba de los mojados ya están ahí cabal ahí ajá si no pongan una pañueleta ahí abajo o arriba amarrada que no se mueva pero que no se mueva una vejiga cabal vaya sí ya aflojaron es que este tubo expandió ya la vamos a relajar un tensor la vamos a poner de ahí ok lista se cree ok alpito comienza son 30 segundos 30 segundos si no logras pasar punto nulo 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 20 segundos 30 si pues si ok este este es malavero malabarista viejo de circo malabarista viejo de circo es 22 segundos 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 vamos chicos, bien ya casi llegas ya casi llegas ya casi llegas punto fallido está bien chicos no hay problema no hay problema, está bien no pasa nada, esto es orgullo ok listo vamos Figo vamos Figo así se puede Figo ahí se puede Figo casi caía pero no cayó tranquilo ahí viene ahí viene viene Figo vamos Figo vamos Figo vamos Figo 28 29 cabal 30 segundos Listo, bolas de grasa Casi caía Viene rápido, mírenlo Mírenlo, viene rápido Bien Armando Bien Armando Bien Armando Casi papayito, casi 24 segundos Vamos a verla Segura dale Bien Ale Bien Cuché, viene, viene Vámonos vamos Ok Seco, lo va a escuchar la tóxica Bien Ale, bien, bien Bien Ale, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Pues es la 19 segundos La menos que los hombres Yo la sentí que venía despacio Vamos Joana Esta si es rápida Esta bicha si es rápida Hasta la pasarela la pasa corriendo Esta bicha si es rápida Esta va a ser 10 segundos Va a haber 10 segundos Para hacerla Joana Vamos Joana Vamos Joana Segura Joana Bien Joana Bien, bien, bien Usted puede, usted puede Vamos Vamos que ya pasó Vamos Así es, así es, así es, así es Vamos, vamos 23 segundos Bien Joana Ok Siguiente La Bexy ¡Vamos Bexy, estoy yo! Espérame ya ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, gorda, 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 gorda! Mi mamá quedó fuera y no Ah, pero chico, ¿no? Quedó era chico, chico Y gordomelo Lo quiero ver yo ¡Vamos, Bexy! ¡Vamos, Bexy! ¡Vamos, Bexy! ¡Vamos, gorda, gorda, gorda! ¡Vamos! ¡Vamos, Telita! ¡Vamos! ¡Saque esta furia! ¡Vamos, Telita! ¡Vamos! ¡Vamos, Telita! ¡Vamos, Telita!